No te vuelvas No me vuelvas A decir que tú me quieres Mentirosa Siempre mientes, mientes, siempre Que me cuentas A mí que sé tu historia Si me buscas Es porque te conviene Lo que digas Me lo sé ya de memoria Y ahora vete Ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar Y te lo juro chiquitita Que te voy a olvidar No me vuelvas A decir que tú me quieres Mentirosa Siempre mientes, mientes, siempre Que me cuentas Mentirosa A mí que sé tu historia Si me buscas Si me buscas Es porque te conviene Lo que digas Me lo sé ya de memoria Y ahora lárgate ya No quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Mira Yo te juro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar